¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros de TV Sur, Pérez Celedón, estimados televidentes, estamos acá en la sede del OIJ en San José, donde el director de esta policía ya ha dado más de detalles acerca de este múltiple homicidio, lamentable noticia que se genera en esta finca en Llano Bonito, distrito de Brunca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, donde apuntan a que agentes de Pérez Celedón y de Buenos Aires están haciéndose cargo de la escena, una escena donde la Cruz Roja llega de primero después de una llamada al 911, donde habían estas personas, cuando llega la Cruz Roja ya no había nada que hacer, lamentablemente, por estas seis personas, estamos hablando de un extranjero, quien es el dueño de la propiedad y cinco personas más, quienes llegaron a este sitio, en este caso uno de estas personas mecánico contratado por el extranjero. Lo escuchamos a Walter Espinosa, director de la Policía Judicial. Un equipo de trabajo de San José que además se reforzó con personal de ciencias forenses, con unidades cañinas y con toda la estructura necesaria para que el abordaje sea absolutamente profesional y científico y para garantizar que el manejo del sitio nos permita la obtención de pruebas que sirvan para esclarecer este hecho tan gravoso que estamos atendiendo. En principio el móvil se relaciona con un asalto, esa es la hipótesis sobre la que estamos trabajando. Los detalles que da el OIJ es que se trata de un extranjero de apellido Sandusky, de 61 años de edad, residente en nuestro país. También es una familia Quesada-Villarevia, vecina de Pérez Celedón. Estamos hablando del padre de 44 años de edad, la madre de 41 y uno de sus hijos de 20 años de edad, quien también se dedica a la mecánica. Además en el sitio se ubican a una mujer de 38 años de edad, de apellido Zúñiga y también otro hombre de apellidos Borbón Muñoz, de acuerdo a los detalles que tiene el OIJ. De momento el móvil sería el robo, por lo que se encuentran en la vivienda principal de esta propiedad que es de grandes dimensiones, donde hay una ventana rota, por ejemplo, bastante lo que es signos de haber sido registrada y también algunas bienes de esta propiedad o de ese extranjero, como era una máquina de soldar, una moto guadaña y también insumos agrícolas que los agentes logran divisar cerca de esta propiedad, donde en un radio de 200 metros se ubican a estas seis personas fallecidas. Por ejemplo, en el cajón de un vehículo todoterreno, un cuerpo calcinado, frente al pick-up, dos mujeres, las dos mujeres en este caso. También cerca de este vehículo otra persona fallecida y a unos 200 metros de la propiedad en un callejón se ubica el cuerpo de otra persona y que también tiene como signos de haber sido registrado sus ropas, parte de lo que la policía judicial está investigando en este caso. De las seis personas fallecidas, dos de los cuerpos calcinados, se apareció uno más que está como cubierto por unos neumáticos, por unas llantas con algún tipo de acelerante que fue rociado, pero que no aparece calcinado de acuerdo a los detalles que tiene la policía judicial. Es la información que de momento les tenemos desde el OIJ, un reporte de Cristian Fallas para TV Sur, Pérez Celedón.